Durante un patrullaje preventivo, agentes policiales del sistema de emergencias 911 de Lourdes Colón capturaron a tres pandilleros de la AMS por tenencia, portación o conducción ilegal y responsable de arma de fuego. Se logró detener a tres sujetos en la zona del Cantón El Cobanal, encontrándoles un arma a cada sujeto. Los detenidos por las armas son el señor Javier Antonio Chayín García, 18 años, Julio César Quiroa, de 38 años de edad y un menor de edad, que fue privado de libertad. De acuerdo a la policía, dichos sujetos fueron detenidos luego de intentar huir al notar la presencia policial. En el procedimiento se les incautó tres armas de fuego, una de las cuales es propiedad de la PNC con reporte activo de extravío. De igual forma, en la Colonia Santa María del Cantón Cayagual, en la jurisdicción de Colón, por el delito de tráfico ilícito, fueron detenidas dos personas. Se detuvieron dos sujetos, el señor Adán Vladimir García Sosa, alias Eva Otonza, pandillero de la pandilla 18, y a Sandra del Carmen Anaya Carpio, de 18 años de edad, incautándoles 45 porciones de material vegetal, marihuana. Este señor Adán Vladimir García Sosa, miembro activo de la pandilla 18, tiene un recro bastante grande. Delictivo ha estado detenido por robos, resistencias, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga. Asimismo, por posesión y tenencia, fue capturado un menor de 16 años, a quien se le decomisaron 10 porciones de marihuana.